A los guajiros no lo tienen arrebatado Campo cerrado, campo cerrado A los guajiros no lo tienen arrebatado ¡Qué rico tú estás! Buenas noches, señores, un saludo campestre para todos esos guajiros que relinchan de alegría y se ponen más contentos que un burro en celo cada vez que empieza el show que le hace la competencia a Laura Bosse y a la doctora Ana María Pollo. Esto es... ¡Campo cerrado! Campo cerrado, a los guajiros no lo tienen arrebatado Paren ahí, paren ahí, partidos desafinados. Déjenme presentarles porque el público los tiene que conocer. Cebollino 1, Cebollino 2, Cebollino 3 y Cebollón Sonzón. ¡Rico tú estás! Como la producción sabe lo que me gusta a mí. Señores, miren cómo suena el combo desafinado en este. Pero antes de oírlo, déjenme decirles que vamos con el casito de hoy que se trata de una guajira conflictiva que viene a demandar al marido. Adelante, Venancia y Celestino. Campo cerrado, a los guajiros no lo tienen arrebatado En la vida he pasado yo tanto vergüenza que tú me traigas aquí a la televisión que tú sabes que no me gusta. Tengo todos los sobacos sudados, sudados y todo por invento. A ver, eso no me importa, no fueras tan asqueroso como eres que andas con la cochina esa, la sucia esa anda restrayándose por todos lados con la maestra. ¡Mentira! Con la Cecilia, qué sé yo, cómo se llama. ¡Mentira! En la vida yo la he engañado a ella con ninguna otra mujer. ¡Mentira! ¿Qué mujer? ¿Qué mujer de qué? Espérate, espérate un momentico, espérate un momentico porque la cosa se tiene... Espérate, espérate, espérate un momentico, espérate un momentico porque la producción me está diciendo que no le des con las manos, que le des con el palo. Dale, dale duro. Por la cabeza, dale por la cabeza. Tú me lo he hecho, pero tú me lo he hecho. Tú me lo hagas, tú me lo hagas, tú me lo hagas, tú me lo hagas, tú me lo hagas. ¡Más subiendo! ¡Dale más duro, dale más duro! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Paren, paren, paren! ¡Este que me está dando duro! ¡Ya subió, ya subió! A ver, Celestina, Velancia, la mujer es Velancia, la mujer es Celestino. Ajá. ¿Cuál es el emperramiento? ¿Por qué? El emperramiento es el puerco este, el cochino, anda con la sucia esa por todo el pueblo burlándose de mí. ¡Mentira! Es la verdad, tirado por las guardarrayas, por donde va toda la noche, a él mismo se tira con la sucia esa a revolcárselo. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Qué incluyebas tú tienes de eso? Ahora la prueba el mundo, el cochino este, llega a la casa, todo lleno de fango y le da hora por no bañarse, porque el niño quiere tener peste porque dice que a la sucia esa le gusta que él tenga peste. ¡Mentira! ¡Mentira! Es verdad que ella es un poquito sucia, pero mentira, yo jamás te he engañado a ti, jamás. ¡Ay, jamás! ¡Coache! ¡Coache! Espérate un momentico, mamá, porque la cosa se puso, hazme un crossover ahí, ponme música, atención. ¡Tensión! Desafinado, atención. ¡Acá! Al dirección que me ponga crossover en mi cara, acércate más, acércate más, esta cara aguanta crossover, acércate más. ¿Estás ahí? Señoras y señores, espérense un momentico, porque ahora aquí en Inclusiva, yo tengo al testigo que dice que es vecino de la puerca esa y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa el testigo? ¡Campo cerrado, campo cerrado! ¡Campo cerrado! ¡Algo bonito de la tierra de Guadal! ¡Campo cerrado! ¡Campo cerrado! ¡Algo bonito de la tierra de Guadal! ¡Campo cerrado! ¡Campo cerrado! ¡Campo cerrado! ¡Te voy a caer por el zoológico que es el zoológico! ¡Campo cerrado! ¡Campo cerrado! ¡Campo cerrado! ¡Campo cerrado! ¡Campo cerrado! ¡Ah, pá, pá! ¡Tuviste algo, niño! ¡Ah, sí! ¡¿Qué fue lo que tú viste ahí?! ¡Oye! ¡Pero oye! ¡Pero se oye! ¡Pero se oye, que pedazo normal! ¡Oye! ¿Cómo tú vas a traer un programa en vivo de billetes? ¡Una cosa que no se ve! ¡Que mi teléfono no tiene luz, bastante que hice! ¡Y tengo otra cosa que decir! ¡¿Qué es lo que tienen?! ¡La descarada, esta de venancia! ¡También se... ¡Mira, que quiso matar a Celestina! ¿Con qué? ¡Y el 31 de diciembre la quisiste matar a Celestina, lo que no pudiste! ¿Dónde está la prueba? ¡Aquí está la prueba! ¡Entra! ¡Mira pa' ahí! ¡Mira pa' ahí! ¡Mira pa' ahí! ¡Mira pa' ahí! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Espérate un momentico, espérate un momentico. ¡Qué falta de respeto! Ustedes no me han dicho a mí que esto era una puerca. La sorrería era una puerca. ¡Para! Parece una puerca. ¡Arranca! 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 Y vamos a resolver esto como se resuelven en los programas de Braodinia, que son con el guateque. ¡Ven los pequeños! ¿Cómo podiste engañarme? ¡Aqueroso! ¡De una forma tan mezquina! ¡Con esta puerca cochina! ¡Que esto lo comes al cocho! ¡Dale por ahí pa' allá! ¡Arranca! ¡Te has hecho la vida un cocho! ¡Mira lo que te digo! ¡Gradina! ¡Yo me quiero divorciar! ¡Tú me las vas a pagar! ¡Y voy a ponerme cerca! ¡Pues no pienso dejarte! ¡Fija bien donde ni amarrar la puerca loca! ¡Yo te pido que me entiendas! ¡Qué clase vos! ¡Y si que esto a ti te irrita! ¡Pero es que a mí las puerquitas me suelen alborotar! ¡Yo estoy muerta con la voz de ese hombre! ¡Yo me puedo controlar! ¡Con su aroma yo me pierdo! ¡Me hace sentir como un cerdo! ¡Y te confieso bajito! ¡Que en vez de tener un hijo voy a tener un cuerquito! ¡Ay guajito! ¡Voy a tener un cuerquito! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate que voy! ¡Fly va! 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 ¡Fly va!